Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a la presentación del workshop profesional titulado Argyz y Cuyiz aplicados como herramientas de exploración minera, interpretación geológica, geoquímica, geostadística y teledetección a cargo de la ingeniera Raisa, geóloga de exploración de MyNetfield. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por haberse unido acá en la presentación de este workshop, en donde vamos a ver un poquito más sobre los módulos que va a llevar en sí el workshop de Argyz y Cuyiz aplicados como herramientas de exploración minera. Entonces, vamos a empezar viendo lo que es el módulo número uno. Entonces, en este módulo número uno, lo que vamos a ver es cómo se realiza un cartografía geológico y también el geoprocesamiento de diferentes rasters. Todos estos módulos que los vamos a ver son aplicados a un proyecto minero, ¿no? Entonces, tanto la geología como la geoquímica, la geostadística y la teledetección van a ser aplicados a un proyecto minero. Entonces, como introducción, pues, hay que empezar conociendo un poco sobre los sistemas de información geográfica. Y, pues, estos sistemas de información geográfica, como muchos de los que estén acá presentes, saben que es un conjunto de diferentes procesos, procedimientos, métodos, metodologías, diferentes herramientas que nos sirven a nosotros, seamos geólogos, ambientales, geógrafos, etcétera, para que nosotros podamos, de cierta forma, toda esta información que captamos, que sea capturada y que nosotros la llevemos hacia un sistema de información geográfica, ¿no? Para que, de esta forma, mediante, como les decía, la captura, el almacenamiento, el análisis, la transformación que se hace, pues, presentamos resultados a los clientes que nos piden, por ejemplo, desde lo más básico, que es un mapa geológico, ¿no? De lo que tenemos en campo, pues, llevarlo a la parte digital. Entonces, es sobre todo porque cuando estamos en proyectos mineros, pues, sabemos que salimos al campo a mapear con un mapa y es demasiada información la que se tiene, pues, y si llega a perderse esta información inclusive, pues, perdemos todo lo que hemos levantado en campo. Entonces, lo más aconsejable es que, pues, si nos vamos a campo a hacer mapeo geológico o estamos logueando, pues, toda esa información es preferible ingresarla ya en la computadora, pues, y en el caso de mapas o de, si queremos hacer modelados o en cualquier interpretación, pues, lo vamos a tener dentro de un sistema de información geográfica, ¿no? Para tratar de controlar todos estos papeles y todos estos archivos que se generan cuando estamos empezando un proyecto de exploración. Entonces, algo básico que tiene un sistema de información son cinco cosas. Por ejemplo, lo primero es, son las personas que interpretan o que hacen la interpretación. Después necesitamos los datos que obtenemos en campo, luego los procedimientos, luego el hardware, obviamente, que necesitamos. Y en este caso, el curso, como va a ser de ARGIS y de QGIS, pues, vamos a usar dos tipos de hardware, perdón, el hardware es la computadora y el software vamos a usar estos dos tipos de herramientas, que es ARGIS y QGIS, para interpretar la parte de los diferentes procesos que hagamos. Entonces, adicionalmente, en un sistema de información geográfica, como nosotros vamos a ver en este curso, pues, vamos a tratar tanto geología, geoquímica, geostadística y teledetección. Se puede integrar todas estas partes, como ven, en diferentes capas, para luego nosotros, al final, obtener targets o zonas de exploración ya más definidas, independientemente en qué etapa del proyecto nos encontremos. Si es que empezamos desde una exploración grande o regional, pues, tratamos de que se afinen estas anomalías y que con estas capas que vamos a generar coincidan, y donde coincidan todas estas anomalías, pues, serían los nuevos targets de exploración para después perforarlos, ¿no? O pasar a una siguiente etapa. Entonces, es así que, por ejemplo, eso se puede hacer con geoquímica, porque ustedes sabrán que cuando estamos analizando data geoquímica, pues, la data trae bastantes elementos químicos, entonces necesitamos hacer un análisis, mapas isovalóricos, que es lo que vamos a ver acá, cómo se hacen en ARGIS y en QGIS, que son las herramientas más fáciles para hacer estos mapas y más rápidos. Entonces, vamos a hacer análisis tanto para cobre, molibdeno y oro, y aquí vamos a determinar ya dónde están las anomalías superficiales, independientemente del tipo de muestra que utilicemos, con la finalidad de generar un mapa de potencial geoquímico, minero. Entonces, por ejemplo, aquí se ingresaron más elementos, esto solo es un ejemplo de cobre, molibdeno y oro, y se determinaron dónde estaban las anomalías más fuertes. Entonces, por ejemplo, nosotros detectamos esta anomalía aquí, este es un caso de Ecuador, y esta otra anomalía en la parte más sureste, suroeste, perdón, de la zona de estudio. Entonces, detectamos esas dos anomalías después de hacer un análisis, y eso lo hicimos simplemente en ARGIS, porque es el software que permite hacer esto de la forma más fácil, como les digo, y aparte que vamos a considerar algunos parámetros geostadísticos para detectar estos mapas isovalóricos, ¿no? Entonces, acá detectamos estas anomalías, y de esta forma solo estamos ingresando data geoquímica. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con data de teledetección o data espectral, pues también la podemos procesar en el software. Obviamente, si ustedes quieren aprender a procesar imágenes satelitales en ARGIS y en GUGIS, lleva su respectiva metodología. Otro software, en cambio, lleva otra metodología, ¿no? Pero en sí la base es la misma. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos igualmente generar varias capas para detectar un mapa de targets subblancos de exploración, pero de anomalías espectrales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, corroboramos o comparamos esta zona de estudio de aquí con la zona de estudio de acá, nosotros podemos ya ir afinando más nuestros targets de exploración, ¿no? Estos son dos trabajos independientes, tanto de geoquímica como de teledetección. Son independientes, no son de la misma zona de estudio, pero como les menciono, lo ideal es que se haga de la misma zona de estudio y después se detecten estos nuevos targets de exploración. Y en este caso, por ejemplo, se aplicaron índices espectrales, S-WIR, que es lo que vamos a ver en el curso, combinaciones de bandas, combinaciones de RGB también, perdón, en caso de cocientes de bandas, y después se aplica una técnica especial que es de mapeo espectral para determinar mapas o targets de exploración. Entonces, una vez que nosotros ya hemos definido que es un sistema de información geográfica y, por ejemplo, ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, pues lo primero que se hace en los sistemas de información geográfica es detectar o poner, de cierta forma, un sistema de referencia de coordenadas de un proyecto. Entonces, nosotros siempre vamos a empezar con eso, abrimos nuestros dos software y vamos a empezar a dar un sistema de referencias. Necesitamos que todos los procesos que hagamos estén georreferenciados, al igual que el mapa que vayamos a digitalizar, ya hicimos el trabajo en campo, tenemos levantado todo lo que es el mapeo geológico, nuestro mapa físico, entonces lo vamos a escanear, lo vamos a ingresar en el software y vamos a proceder con la parte de, primero, un sistema de dar el sistema de referencias con el que yo levante mis puntos en campo, es decir, el dato. Después de eso, bueno, RGIS utiliza, es igual que, perdón, QGIS utiliza, o es igual que, QGIS es igual que RGIS al momento de dar los sistemas o de detectar o de definir un sistema de referencias de coordenadas, porque solo cambian la forma de las herramientas como se presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que hay dos formas para QGIS, para poner el sistema de referencias. Nosotros podemos escoger en esta opción de acá, buscar, por ejemplo, UTM, zona 14 norte, yo sé que estamos en WGS 84, entonces lo buscamos. Pero otra forma es que existe un manual también de QGIS, que cada dato o cada zona ya tiene un número establecido para el sistema de coordenadas de QGIS, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un 4326, entonces ese 4326 va a corresponder a la zona solo WGS 84. Esa es una forma, y la siguiente es, como les digo, si ustedes ya conocen la zona 4326, digamos, para QGIS, que eso se lo puede buscar en internet tranquilamente, se ingresa en esta zona de aquí el sistema de coordenadas y pues automáticamente ya les detecta qué tipo de datum es y se aplica y se acepta, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra zona o nuestra interfaz de los dos software georreferenciados. Para QGIS es lo mismo, se llega a la parte de propiedades de la hoja en general o de la interfaz y lo mismo, y ahí se busca por diferentes tipos de datum, ¿no? Saben que son las geográficas o las UTM, entonces ahí se buscan y se lo colocan. Eso igualmente no es tan complicado y lo siguiente que se hace es, pues como les decía, escaneamos nuestros mapas y lo siguiente que vamos a hacer, pues es empezar con el cartografiado geológico a digitalizar. Entonces el proceso de digitalización es igualmente de georreferenciación, perdón, se empieza con el proceso de georreferenciación y luego digitalización. Entonces después cuando nosotros ya estamos en el proceso de digitalización, empezamos con el cartografiado geológico. Es llevar o convertir nuestro raster que estamos ingresando como de imagen TIFF o JPG a archivos vectoriales, ¿no? Entonces aquí empezamos con la elaboración de los archivos vectoriales. Este solo es un screen para mostrarles cómo después ya quedan las unidades geológicas después de digitalizarlas. Acá están todas las propiedades que trae QGIS, por ejemplo, donde podemos identificar o donde mientras nosotros vamos generando estos elementos vectoriales como polígonos, líneas, etcétera, nosotros podemos irles dando propiedades o escogiendo las propiedades acá en esta opción, solo dándole clic derecho sobre el Shefail que nosotros ya hemos creado, ¿no? Entonces los Shefail son estos elementos vectoriales. Y acá vemos, por ejemplo, la litología de esta zona de estudio, donde tenemos distintos tipos de litologías. Su descripción, si es que es necesario, eso siempre en campo, la descripción que tiene, si es que tienen alteración hidrotermal, los afloramientos que yo estoy definiendo o el mapeo que yo estoy haciendo. Entonces todo eso se ingresa igualmente acá en QGIS, ¿no? O en ARGIS. Entonces igualmente nosotros podemos etiquetar todo lo que tenemos o todos los Shefails que hemos creado. Por ejemplo, ustedes ven aquí geología, ¿no? Acá también vemos un Shefail de estructuras, un Shefail para curvas de nivel. Todo eso se hace para que nuestro mapa quede ya completo, ¿no? El Heal Shade, que es básicamente el DEM, que se saca a partir de las curvas de nivel. Entonces sacamos los Heal Shades para que nos ayuden con la parte de la visualización de cómo estaría la topografía de la zona. Entonces vamos a la zona de etiquetas y se pueden etiquetar todos los Shefails que yo creo. Acá solo está el ejemplo para geología. También, por ejemplo, pueden realizar diferentes cambios para la parte de este Shefail de estructuras. Estructuras que se levantan igualmente en campo como fallas, fracturas, fisuras, etcétera. Tipos de fallas. Y si es que se levantan ya la información con datums de rumbo y de buzamiento, pues igualmente para que se vea exactamente en el rumbo y en el buzamiento que se encuentre, pues acá también QGIS y ARGIS tienen esa herramienta para configurar exactamente que se vea cómo estaría buzando, ¿no? En este caso las estructuras, pues igualmente los contactos litológicos que se levantan en campo. Entonces toda esa información es necesaria y tener la lista y sabemos que QGIS y ARGIS, pues nos permiten colocar estos datos estructurales, pues de la forma correcta en la que deben ir. Adicionalmente también se pueden cambiar todo lo que son propiedades como colores, tamaños de líneas, etcétera, colores de los polígonos igualmente. Y pues para ARGIS es lo mismo porque simplemente uno ya empieza a crear los Shefails, que no es complicado acá crear Shefails, empieza a digitalizar los Shefails, empieza a digitalizar los Shefails de geología, los de estructuras, los de las curvas de nivel, que hay una forma también para digitalizar las curvas de nivel de forma rápida, o simplemente en los diferentes servicios geológicos que existen en cada país, pues ya viene esta información de la topografía, ¿no? Y pues acá en propiedades, si nosotros le damos clic derecho en las propiedades de cada uno de estos Shefails, pues podemos hacer varios cambios. ARGIS y QGIS, los dos tienen bastantes herramientas para hacer muchos, muchos cambios. La ventaja que tiene un poquito de QGIS es que es gratuito, ¿no? QGIS y que además QGIS ha diseñado diferentes plugins para facilitar más rápido los procesos. Entonces en el curso también vamos a ver unos plugins como que me permiten hacer más fácil estos procesos de digitalización. Y en las otras ramas también, ¿no? Como geoquímica, geostatística y teledetección. Entonces acá igualmente ustedes pueden visualizar que acá también se realizan o se hacen los cambios a estos polígonos del cartografiado geológico. Ahora, en QGIS, mediante esta herramienta que es un plugin, que lo que les menciono son herramientas que me permiten facilitar los procesos en QGIS. Entonces QGIS está tan bien diseñado y tan bien programado con estos plugins que me permiten hacer cosas más fáciles y facilitar los geoprocesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay este plugin de QGIS que me permite también visualizar mis datos de perforaciones. Entonces, si ustedes tienen los datos de perforación en X, Y, Z y el ángulo de busamiento, pues QGIS también tiene esa herramienta para visualización de cómo estarían mis pozos de perforación, ¿no? Entonces a través de este plugin, cuando nosotros utilizamos este plugin, pues lo que nos permite o lo que nos ayuda con este plugin es que nosotros debemos conocer, como les decía, X, Y, Z y también en la dirección del barreno o del pozo que se esté utilizando o que se esté interesado en visualizar. Entonces se lo introduce. Acá está la tabla de herramientas, de propiedades y luego acá está el plugin, que es una ventana que se abre para visualización. Entonces es necesario que se cargue un DEM y que tengamos, sobre todo lo que les acabé de decir, las coordenadas y el ángulo de busamiento para que nosotros sepamos cómo podrían ir nuestros barrenos. Y, por ejemplo, acá está cargada la base de geoquímica. Entonces ustedes ya pueden visualizar dónde estarían las potenciales. Si hacemos una clasificación geoquímica, pues se ve que barreno es el que tiene más concentraciones químicas de diferentes elementos que estemos interesados, ¿no? Y, bueno, entonces eso respecto a todo lo que es geología, tanto visualización, igualmente, si acá no queremos hablar de geoquímica, sino de geología, de litologías, pues también se puede hacer lo mismo, ¿no? Se prende el archivo de las litologías, se lo carga primero, bueno, primero se lo carga a Cuyis y luego se enciende y se hacen las diferentes clasificaciones y se lo puede visualizar. Ahora, eso fue respecto a todo el campo geológico y también se van a hacer otros procesos con los raster. Entonces, ahora cuando ya terminemos de entender cómo es todo el armado, cómo es toda la parte geológica de un proyecto, porque eso es con lo que se empieza en un proyecto minero, en conocer la parte geológica, entender cómo está mi geología, para yo poder seguir con los siguientes procesos, ¿no? Ver si mis litologías son prospectivas o no son prospectivas, ver cómo están mis contactos de busamiento, sobre todo la de los intrusivos con la roca encajonante, ver mis estructuras, que a través de las estructuras es donde ascienden los fluidos hidrotermales para generar mineralización. Entonces, eso es importante y por eso se empieza con la geología en cualquier proyecto minero. Y bueno, después de que ya empezamos con eso, pues el siguiente paso es lo que nos interesa más rápido, ¿no? Que es la geoquímica. Entonces, para hacer un buen análisis geoquímico, es necesario entender geostatística, entender los principios de geostatística, que son previos a hacer mis mapas geoquímicos. Entonces, por eso en el curso vamos a dar también un tema, un capítulo sobre geostatística, para que se entienda cómo se pueden generar estos mapas geoquímicos, porque esa es la base del modelamiento geoquímico, tanto en superficie como en perforaciones o en tres dimensiones. Entonces, para eso es importante entender o empezar siempre con un análisis exploratorio de datos. Yo en todos mis cursos que he dado siempre empiezo con esto, enseñando a la gente que haga bien esto, porque si no se hace bien el análisis exploratorio de datos, pues simplemente las anomalías son muy distintas, o se obtienen distintas anomalías. Y ahí vienen los problemas que cuando perforan, no cortan la mineralización, no cortan el target que supuestamente definieron en superficie. Entonces, si es que ustedes empiezan haciendo un análisis exploratorio de datos, bien, como se debe hacerlo, controlando todos los problemas que existen, en una data geoquímica, o en una data geofísica, o en cualquier tipo de data, inclusive hasta en la espectral, porque también he hecho análisis exploratorio de data espectral. Entonces, una vez que corregimos todos estos problemas de inconsistencias, pues nosotros ahí sí podemos procesar la información y los resultados van a ser más certeros. Y cuando se compara con otras técnicas, pues efectivamente se espera que existan zonas donde se corroborren esas anomalías, y qué mejor si empezamos con anomalías grandes, a que estas anomalías se vayan afinando. Y luego, la forma de testear estas anomalías en superficie, pues es con una buena planificación de barrenos o de pozos de perforación, considerando pues todas estas técnicas que les digo, la topografía de la zona de estudio, por eso es que necesita estar bien, también levantada la información geológica, con sus estructuras, con sus buzamientos correctos, para que, en el momento que ustedes ya planifican los barrenos, pues efectivamente se corte lo que necesitamos, el interés. Entonces, para eso se detecta, o se necesita tratar todas las inconsistencias, como les decía, por ejemplo, los datos que están por debajo del límite de detección, por encima del límite de detección, las distribuciones que no son normales, los valores que faltan, por ejemplo, si es que existen diferentes métodos de digestión, también se ve cómo tratar esto, la falta de coordenadas, y pues uno de los más importantes que había colocado acá es el tratamiento que está por debajo de los límites de detección. Cuando nosotros cargamos la data en Argyz y Cujiz, nos detecta los valores que están por debajo del límite de detección, y alguien que no sepa cómo tratar esa data geoquímica, va a modelar eso. Entonces, algunos laboratorios mandan con signo no negativo, otros con signo de menor que, y pues simplemente Argyz y Cujiz les va a detectar, si es con el signo de mayor que o menor que, Argyz les detecta como error, y pues si es negativo, no van a estar conforme sus anomalías, porque lo que hace Argyz y Cujiz es que nosotros, como interpretadores de la data que estamos tratando, nosotros debemos definir backgrounds y zonas de anomalías y de threshold. Entonces, si nosotros ya definimos, pero al momento de procesar en Argyz o en Cujiz, pues el software procesa de otra, considerando estos valores negativos, pues obviamente va a cambiar ese background, porque ese análisis de background, de threshold y de anomalías, se lo puede hacer tranquilamente en cualquier software, como el Excel o Minitab, pero si nosotros ya lo queremos llevar a que lo modele netamente Argyz o Cujiz, como les digo, ya va a detectar ese error. Por eso es importante tratar estos valores que están por debajo del límite de detección. Entonces, existen varias técnicas, una de las más recomendadas, como pueden ver ahí, están varias técnicas, pero una de las más recomendadas, pues es transformar por el 65% de mi límite de detección. Del menos 2, ¿no? Entonces, no lo cambio por 1, que es el 50%, sino que lo voy a cambiar por 1.3, que es lo más recomendado. Y después de eso, que ya hemos tratado los límites de detección, pues simplemente se empieza con el EDA, ahora sí, y el EDA consiste en que nosotros vamos a utilizar los plots univariables, porque se va a empezar haciendo un análisis univariable por cada mapa, o por cada elemento químico, y se van a utilizar algunos plots, como los histogramas, Voxplore, Normal Probability Plots, pero los que más utilizan estos dos software que vamos a ver en el curso son los histogramas. Entonces, gracias a los histogramas es que nosotros podemos sacar bastante información. Son muy útiles, por ejemplo, son muy útiles para determinar las distribuciones normales, que eso es lo que nosotros queremos detectar. Si es que mis datos geoquímicos, o mis datos geofísicos, o espectrales están teniendo una distribución normal, ese es el primer paso, solo visualmente utilizando los histogramas, y también podemos detectar comportamientos bimodales, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros también podemos sacar algunas estadísticas descriptivas de estos histogramas. Eso es un ejemplo de un análisis exploratorio univariable de datos en Argis, donde se pueden ver así los histogramas. ¿Y qué nosotros podemos obtener? Pues nosotros podemos sacar medidas de tendencia central, como la mediana, la media, la moda. Son estadísticas descriptivas. También podemos determinar desviaciones estándar, varianza, coeficiente de varianza, y medidas de forma, ¿no? Por ejemplo, si mi curva tiene una forma mesocúrtica, leptocúrtica, o platicúrtica, y si es que está sesgada, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo importante. Y pues Argis también al momento que nosotros detectamos estos histogramas, o hacemos estos histogramas, me permite hacer una transformación. Si yo veo que mi data no cumple, pues existen criterios para hacer las transformaciones, para que mi data cumpla con una distribución normal. Acá el software de Argis me permite hacer eso directamente, porque Argis es un poquito más desarrollado para hacer un análisis geostadístico general de una data. Entonces, acá sí se pueden considerar varias cosas para hacer ese análisis. Mientras que Cuyis es un poquito más limitado, como pueden ver acá. Acá nosotros podemos sacar efectivamente las estadísticas descriptivas, como ven ustedes aquí, y el proceso que se haría es el mismo. Solo que Cuyis no me muestra un histograma, donde yo pueda hacer directamente la transformación de mi data. O sea, transforma la data que no está normalizada a data que sí está normalizada. Pero eso se lo puede complementar tranquilamente con Argis, ¿no? Entonces, después de que nosotros hemos tratado lo que les digo, si es que está normal o no está normal mi data geoquímica, pues lo siguiente se hacen pruebas de normalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, existen pruebas de normalidad con respecto a las medidas de tendencia central, que ya veíamos que es media moda. Y aquí vemos que la media y la mediana tienen que estar iguales o ser iguales, para que se cumpla con una distribución normal. Entonces, vemos que 4.83 a 4.86 no hay mucha diferencia, y están viendo también la forma de los datos, ¿no? Entonces, tiene una distribución normal. Pero porque está transformado ya al logaritmo. Si nosotros analizamos la data sin transformación del logaritmo, tal vez pudimos haber encontrado que no está normal. Y cuando no está normal es que la media y la mediana no tienen los mismos valores. La segunda prueba de normalidad que se puede hacer en RGIS es utilizando el coeficiente de sesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coeficiente de sesgo me da RGIS, y este coeficiente de sesgo es para ver si es que la data está sesgada hacia la parte derecha, hacia la parte, perdón, izquierda o hacia la parte derecha. Entonces, aquí ven las datas geoquímicas del barrio, que no está transformada y se ve así. Y entonces, ¿su coeficiente cuánto es? Es de 10, el coeficiente de sesgo es de 10.2. Entonces, hay tres criterios para considerar el tipo de transformación que yo voy a hacer. Entonces, si mi coeficiente dice que está de 0 a 0.5, se acepta como una distribución normal. Si está de 0.5 a 1, se necesita hacer una transformación de raíz cuadrada. Y si es más a 1, mayor a 1, perdón, se hace una transformación logarítmica. Entonces, como es 10, yo voy a proceder a hacer una transformación logarítmica. Y aquí ya se le cambia al logaritmo y automáticamente ya los datos deberían cumplirse con una distribución normal. Entonces, miren, se cambió el logaritmo, el barrio mismo, y ya cambió su distribución. Entonces, se utilizaron las medidas de desvíes, las medidas de tendencia central y el coeficiente de sesgo, ¿no? Para hacer estas pruebas de normalidad. Entonces, una vez que nosotros ya hemos normalizado nuestra data, lo siguiente que debemos hacer es empezar a ver qué tipo o qué modelo geostadístico me va a permitir realizar mi estimación o mis mapas geoquímicos o isovalóricos. Para eso es importante entender los conceptos de threshold, de anomalías y de background. Para eso, igualmente, ustedes ya tienen las estadísticas descriptivas, pues, como les decía, simplemente son fórmulas. Por ejemplo, el background es igual a la media. El threshold, en cambio, es igual a la media más una desviación estándar. para definir anomalías bajas es la media más dos desviaciones estándar y las anomalías altas siempre son mayor a tres desviaciones estándar. Entonces, si ustedes ven aquí mis medidas o mis valores de tendencias, de estadísticas descriptivas, pues, van a ver todo lo que necesito. Entonces, para detectar el background, como les decía, media. Threshold, media y desviación estándar. Anomalía baja, igualmente media y desviación estándar. Y lo mismo con la anomalía alta. Es importante considerar los cuartiles también, porque a través de los cuartiles también yo puedo sacar background, threshold y anomalías. Existen otros software que, por ejemplo, utilizan los cuartiles para detectar estas anomalías, sobre todo las anomalías más altas, que son a partir de las tres desviaciones estándar. Pero acá nosotros lo podemos hacer con la media y la desviación estándar, que se supone que nos debería dar los mismos resultados, aunque los rangos intercuartiles, es un poco mejor porque trabaja con, estamos trabajando con cuartiles, ¿no? Y pues tiene el mismo principio. Simplemente se aplican fórmulas y se detectan los background, threshold y anomalías. Ahora, después de que nosotros hemos ya determinado, como les decía, nuestras tres cosas principales, que es background, threshold y anomalías, después lo que vamos a hacer es efectivamente definir mi tendencia. Esto es algo muy bueno que tiene Argyz y que yo sí rescato esto de Argyz, porque hay otro software que donde yo puedo hacer mi análisis geoquímico también, pero no se considera tanto el análisis estructural de mi tendencia geoquímica. Entonces, existen otros software de geostadística, igualmente que esto es lo principal que se hace para que mis anomalías estén, o sea, las anomalías que yo voy a tener de geoquímica estén conformes a la tendencia que está teniendo mi data, porque la data geoquímica tiene tendencia. Toda la naturaleza tiene una tendencia. Entonces, acá lo bueno de Argyz es que sí me permite determinar esa tendencia. Y pues analiza los datos o la data geoquímica para detectar si yo tengo una tendencia lineal, si yo no tengo tendencia, por ejemplo, cuando se marca una línea de esta forma, cuando tengo tendencia de línea lineal es de esta forma, y me permite determinar la dirección. Por ejemplo, norte-sur, yo no voy a tener tendencia ni data geoquímica. Entonces, mis anomalías van a ser las típicas como redonditas. Pero cuando yo estoy detectando que tengo tendencia lineal en sentido este o este, eso me está diciendo que mis anomalías van a tener ya no esa forma circular que siempre presentan los mapas, sino que es una forma como más en dirección este o este. Mis anomalías van a estar con esa dirección y esa es la dirección de primer orden. Y eso también lo ayuda a hacer ARGIS. Tiene esta herramienta para hacerlo. Y pues después de eso, nosotros empezamos con el análisis variográfico. Primero, definir el método de interpolación. Existen varios métodos de interpolación, como pueden ver acá. Métodos geostadísticos, los más conocidos, el Krigin, el Kokrigin. Y acá están los de el IDW. Es uno de los más conocidos. Y pues nosotros ingresamos la data que vamos a trabajar. Simplemente seguimos los procesos. Aquí nosotros en el tipo de Krigin que vamos a usar, pues nosotros ya determinamos la tendencia, ¿no? Era una tendencia de primer orden. Entonces yo le voy a escoger esta opción de acá. Y después acá me va a decir que efectivamente tengo que hacer mi análisis variográfico. Es decir, comparar el semivariograma con la data geoquímica, pero sobre todo con la parte estructural de la data geoquímica. Entonces se crea, por ejemplo, elipses de búsqueda para que estos elipses tengan la misma dirección estructural que yo había determinado anteriormente. Entonces si se acuerdan que era este o este, entonces al elipse yo le tengo que colocar este o este. Si yo voy cambiando mi elipse y mi área de búsqueda, el variograma también no va cambiando porque yo ya escojo el tipo de variograma, en este caso digamos gaussiano, sino que mis datos geoquímicos se tienen que ajustar a esta línea del variograma. Entonces las líneas en color, las cruces en color azul son los promedios. Y los que están en color rojo son todos mis datos geoquímicos y ven cómo se va ajustando. Entonces el mejor modelo es aquel que se ajustan todos los datos que yo considero mi tendencia central y obviamente que debe cumplir algunas características de acá, como la anisotropía. Bueno, anisotropía es que ya vamos a considerar la tendencia central. Cuando no es anisotropía o cuando no tiene anisotropía, pues simplemente es porque no ha tenido tendencia en mi análisis estructural que yo hice al inicio. También el valor de la pepita, el valor que tiene el del valor más alto, que es del rango. Entonces todo eso nosotros debemos considerar. Y pues cada modelo variográfico ya viene con sus características de este tipo. Entonces una vez que nosotros ya hemos determinado qué modelo de semivariograma es el más ideal para mi data geoquímica, por ejemplo Castelgaussiano, pues ahí sí se pasa al siguiente punto donde se hace una validación. Entonces, perdón, una correlación entre la data que yo tengo y la data y las anomalías que se esperan obtenerse. Entonces esta línea de regresión, porque es básicamente un diagrama de comparación, esta línea de regresión que es la ideal para que todos mis datos geoquímicos coincidan en esta línea, pues cuando yo ya voy a obtener mis anomalías, me va a generar una línea de regresión de esas anomalías que yo voy a obtener. Se supone que si cumplimos, si hicimos un buen análisis geoestadístico, pues estas dos líneas deben coincidir en menos ángulo, deben coincidir exactamente el azul con esta de acá, pero no siempre sucede así, pero tratamos de ver que coincidan y que sea cada vez menos el ángulo que las separa. Entonces después ya obtenemos el mapa, y aquí ustedes pueden observar el mapa, miren la tendencia, lo que les decía ya no son esas típicas anomalías circulares que se presentan en los mapas, sino con tendencia, que he hecho mi análisis estructural de la data geoquímica. Entonces igualmente acá está el tipo que escogimos, método gaussiano, y acá está cómo se vería con el método gaussiano, las anomalías. Y después de eso, también como les decía, esos son métodos de interpolación usando geoestadística, pero los métodos de interpolación más conocidos que existen, por ejemplo es el IDW, entonces este es un screen de un análisis o de un análisis de interpolación geoquímica con el IDW, usando QGIS, QGIS no tiene esa herramienta tan avanzada como la de tendencias para definir mis anomalías, pero tiene la de interpolación por algunos tipos de interpolación, entonces aquí está la de interpolación IDW, se ingresan los datos, acá está la malla de muestreo, geoquímica, y después nosotros obtenemos el resultado, que si ustedes observan, miren son las típicas anomalías, que les decía que se marcan en forma circular, porque me está solo interpolando con el vecino más cercano, entonces me hace una interpolación con los datos más cercanos, y los que corresponden al mismo rango que efectivamente QGIS detecta, entonces eso los agrupa dentro de una anomalía, potencial anomalía, pero aquí no se está respetando la tendencia, pero si ustedes observan aquí en esta parte, hay dos zonas súper cercanas, anomálicas acá también, entonces más o menos tiene esta tendencia, en norte-sur casi no se marca algo, porque es con la misma data que se está trabajando acá, entonces aquí hay un poquito casi norte-sur, pero más es este o este, igualmente acá el software les da por defecto las diferentes clasificaciones, pero ustedes como ya han hecho su análisis de background, series, call y anomalías, pues ya pueden detectar, o acá nosotros ya podemos cambiar esos rangos, y los ponemos de acuerdo a lo que yo hice, el análisis con mis estadísticas descriptivas, que las saqué a través solo de un histograma, o en el caso de QGIS, igualmente de las estadísticas descriptivas que se sacan de acá, ahora eso es igualmente como se vería con la geología, donde están las anomalías, más sobre todo en la zona o en la roca encajonante, dependiendo del elemento que se haya analizado, entonces ahora sí que hemos entendido la geostadística, de cierta forma o de forma general, pues pasamos a la geoquímica, entonces ahora sí que nosotros ya hemos visto qué tipo de variograma vamos a usar, digamos para este caso, antes yo les presenté el gaussiano, ahora es este otro caso, el exponencial para el bario, igualmente miren cómo se ven las anomalías, antes también estábamos trabajando con el bario, y miren cómo se ven en cambio las anomalías, si yo cambio a mi variograma exponencial, entonces miren aquí está la traza del semivariograma, aquí están los puntos medios, que son las cruces en azul, y miren cómo se acomoda mejor, entonces si veían en gaussiano no estaba tan bien, los valores no estaban cercanos a esta curva, pero si vemos en exponencial está un poco mejor, entonces en ese caso yo me quedaría con este semivariograma, igualmente acá se hacen comparaciones con las correlaciones, las correlaciones siempre traen un valor de correlación, entonces mientras menor sea este valor de correlación, hay mejor correlación de que este semivariograma exponencial corresponde efectivamente a mi zona de estudio, o le va mejor, y aquí también se está considerando la parte de la anisotropía, porque yo vi que es anisotrópico, entonces se considera la tendencia, este o este, se ve el radio de búsqueda, y aquí están las anomalías, entonces miren anomalías de este o este igualmente, en cambio acá estaba lo del gaussiano que les presentaba anteriormente, y en este caso, por ejemplo acá se hizo el análisis del plomo, y lo mismo para el análisis del plomo, también se detectó tendencia central este o este, y aquí en cambio también ustedes pueden observar los valores que no están tan cercanos al trazo del semivariograma, y bueno, eso en cuanto a RGIS, o sea una vez que nosotros ya hemos hecho todo ese análisis en RGIS, el geoestadístico, pues en QGIS también podemos hacer esto, o tener estos mapas isovalóricos, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar toda la data, lo primero que se hace es ver cómo está la data, si es que yo voy a tener valores altos de concentraciones, y por ejemplo en este caso, si hay valores altos de concentración, marcados en color magenta, o violeta, y pues vemos que posiblemente tengamos anomalías más en la parte noreste de la zona de estudio, ya me da una idea, pero no sé cómo van a estar mis anomalías, entonces pues efectivamente ingresamos la data acá en QGIS y como les decía, tenemos limitados los tipos de interpolaciones, los que veíamos antes en RGIS son a través de geoestadística, análisis geoestadístico, más a profundidad, porque llevan análisis de tendencia estructural, en cambio esos de acá son más generales, como el IDW, que es cualquier tipo de interpolación, y pues no considera lo que les menciono, que es la tendencia estructural, entonces ven aquí lo que ya veíamos, y después que nosotros ya hemos obtenido tanto mapas isovalóricos con RGIS o QGIS, pues lo siguiente que nosotros vamos a hacer en el curso es hacer un álgebra de mapas, que se lo puede hacer en cualquiera de los dos software, con la finalidad de generar un solo mapa geoquímico, de potencial geoquímico, lo que empecé mostrándoles, entonces aquí están nuestros mapas isovalóricos por cada elemento químico, se hace álgebra de mapas, y pues se detectan las anomalías más fuertes, donde están, en qué zonas, y se hace en función de los elementos químicos que ustedes estén interesados, porque hay que conocer muy bien la zona de estudio, y algo que vamos a darles acá como bono, es que como les digo, nosotros debemos conocer la zona de estudio bien, para que nuestras anomalías efectivamente estén más cercanas a lo que yo aspiro a encontrar en la zona de estudio, entonces gracias a eso, yo creo que yo no había visto este tipo de cosas que lo den, y pues cuando uno está en la universidad, también solo lo hace, la geostadística la hace por cómo nos enseñan, pero cuando uno ya está en el mundo laboral, pues tiene que ponerse a pensar en todo, en todos los ambientes, para que mis anomalías, pues como les decía, estén más cercanas a lo que yo aspiro a encontrar, entonces acá, por ejemplo, como les decía, les vamos a dar un bono exclusivo, que es una guía práctica sobre procesos hidrotermales, para generar mapas multielementales, de acuerdo a la zona de estudio, por eso es que les decía yo, que ustedes pueden generar estos mapas geoquímicos, en función de cualquier elemento que ustedes quieran escoger, digamos, de su interés son cobre, molibre, no oro, porque en la zona de estudio, digamos, tengo pórfidos, ¿no? Pero, ¿cómo yo sé qué elemento químico, o qué elementos panfiners, también, me pueden ayudar a determinar anomalías? Entonces, debo conocer la zona de estudio, debo conocer el ambiente geoquímico, la geología de la zona de estudio, sobre todo, esos dos ambientes, y también conocer un poco más de geoquímica, para, y de la movilidad de los elementos químicos, para poder yo direccionar mejor mis resultados. Entonces, les vamos a dar ese bono exclusivo, que consiste básicamente, es un ejercicio que yo siempre, o la mayoría de cursos que yo doy, enseño, porque eso es lo que van a ver cuando, cuando se están en el mundo laboral. Entonces, es conocer básicamente el ambiente geológico y geoquímico. Acá ven ustedes la geoquímica, dónde está la malla de muestreo, dónde está, conocer información geoquímica previa, también la histórica, todo lo que ustedes puedan recopilar de esa zona de estudio, conocer, y después de eso, pues conocer lo que yo quiero buscar. Entonces, yo estoy, cada empresa tiene un objetivo de búsqueda, no es que se ponen a buscar lo que exista en la zona de estudio, sino que tienen un objetivo. Entonces, si yo estoy explorando para pórfidos, pues yo debo conocer cómo funciona un pórfido, cómo funciona un BMS, cómo funciona un epitermal, etcétera. Sobre todo, si es que estamos enfocando en geoquímica, cómo es su comportamiento geoquímico. Entonces, para eso, existen varias formas de hacer análisis, varias técnicas, que me ayudan a vectorizar, a determinar anomalías, etcétera. Y, pues la más elemental es esta de obtención de anomalías en superficie, con mapas simplemente univariables, ¿no? O sea, de una sola variable. Entonces, para eso yo necesito conocer la zona de estudio, digamos que va a ser para un pórfido, debo conocer cuáles son sus elementos económicos, por ejemplo, el cobre, el molibreno, el oro, la plata. Pero, ¿cuáles no son sus elementos económicos? Pues puede ser el reño, el arsénico, el potasio, tampoco no es tan económico, pero el plomo y el zinc sí, pero esos son elementos panfiners. Entonces, una vez que yo conozco mis elementos panfiners, conozco la zona de estudio, digamos que yo quiero trabajar con panfiners para vectorizar, así donde puede estar mi zona de mineralización, pues yo empiezo a hacer el análisis solo con panfiners. Porque a veces existen las zonas de estudio que no suelen aparecer anomalías en la superficie de los elementos económicos que yo estoy interesada, pero sí de los panfiners. Entonces, si yo no conozco cuáles son los panfiners de cada depósito mineral, pues puedo direccionar mal la campaña de exploración, ¿no? Entonces, para eso también es importante conocer el ambiente geoquímico, sobre todo el ambiente geoquímico secundario, para aquellas zonas tropicales, porque ahí juega un papel más importante la geoquímica. Entonces, es muy vulnerable la geoquímica a estos ambientes, pero si la conocemos muy bien, o si conocemos muy bien cada ambiente, pues podemos, como les decía, direccionar bien mi campaña de exploración. Entonces, vamos a ver esto un poquito más en el curso. Igualmente, yo les enseño con diferentes casos, con diferentes ambientes, cómo es la movilidad geoquímica de los elementos químicos, para que se puedan direccionar mejor esas anomalías. Y aquí ven que existen, o que está la tabla periódica de los elementos químicos, y cómo se comportan, si son muy móviles, móviles, ligeramente móviles o inmóviles, dependiendo del ambiente donde yo me encuentre. Entonces, por ejemplo, aquí ven el comportamiento de cada uno de estos elementos, pero están en un ambiente de solución acuosa, bajo condiciones oxidantes, con un pH neutro. Entonces, eso es típico de aguas subterráneas, ¿no? Pero hay otro ambiente que yo también enseño en el curso, que es el ambiente un poco más de condiciones, igualmente oxidantes, pero con un pH más ácido, porque ese es típico de las zonas tropicales. Entonces, deben conocer muy bien cuál es el comportamiento móvil de cada elemento, para que sus animalías sepan si están efectivamente in situ, o si se han movido, ¿no? Entonces, eso es como bono exclusivo para animales a que puedan seguir el workshop. Y finalmente vamos a hacer también un análisis de teledetección, porque esa es otra herramienta muy importante. Creo que es con la primera que se parte cualquier proyecto de exploración, porque abarata costos, es más fácil de utilizarla, existen especialistas que hacen maravillas de cosas, con imágenes multiespectrales y con hiperespectrales. Entonces, pues, por eso también vamos a tocar este tema, y vamos a hacer con imágenes aster y lanza. Si nos alcanza el tiempo, lo vamos a también tratar con sentinel, porque sentinel también ayuda, pero las mejores son las aster, ¿no? Yo aquí había colocado las lanzas, que es la lanza de ocho, también traen bastantes bandas con las que se puede trabajar, por ejemplo, la banda cinco, la seis, la siete, las bandas del visible, como la dos, la tres, la cuatro, con la que se pueden hacer varias cosas, y las del tir también, que son diez y once, que son aproximadamente como unas siete u ocho bandas, que yo puedo utilizar para mi análisis. Las aster, en cambio, tienen una mayor cantidad de bandas, para poder hacer el análisis, por ende, es que las anomalías de las imágenes aster, son un poco más definidas, que las anomalías lanza. Entonces, igualmente, la análisis espectral, se empieza con imágenes más grandes, que abarcan más área, como las lanza. Y esto, en cambio, se lo puede hacer tanto en RGIS, como en GUGIS, pero hay que recalcar, que GUGIS tiene un plugin, o tiene, tiene un, sí, tiene varios plugins, que me permiten hacer el análisis más rápido, entonces, que en RGIS. Y pues, acá ustedes ven la interfaz, donde se introduce la imagen satelital, sus bandas correspondientes, deben conocer con qué bandas van a trabajar ustedes, porque, si ustedes no quieren utilizar el plugin, y quieren hacer, por ejemplo, un RGB, pues, simplemente, como es un raster, la imagen satelital. Acá están las opciones, se va a la opción de raster, miscelánea, y combinar, y eso es una combinación de las tres bandas espectrales, que ustedes quieran hacer, para detectar visualmente, a través de tonalidades, donde están esas acumulaciones de arcillas, de óxidos, etcétera. Luego de eso, aquí ustedes pueden ver la opción de combinar, aquí estoy combinando las tres bandas de interés, para obtener mi resultado, entonces, aquí yo veo ya diferentes tonalidades, y las tonalidades amarillas, con este RGB, pues, son las zonas más asociadas, a presencia de arcillas, ¿no? Y, pues, en cambio, si usamos el plugin, que es lo que vamos a ver en el curso también, el uso del plugin, eso lo vamos a ver en complementos, administrar e instalar complementos, y acá, este plugin se llama, Semi-Automatic Classification Plugin, y este plugin, luego cuando nosotros ya lo activamos, pues, aparece como SCP, y aquí están todo lo que ustedes pueden hacer, con las imágenes satelitales, desde un juego de bandas, automáticamente pueden hacer preprocesamientos, bajarse productos, de las zonas como de la NASA, o de la AirData, o de la USGS, sus imágenes satelitales gratuitas, preprocesamientos, post-procesamientos, cálculo de bandas, etcétera, todo lo que pueden ver acá. Entonces, un ejemplo, es que cuando nosotros ya nos ingresamos al plugin, ven otra vez aquí, todo lo que pueden hacer, pues, aquí ustedes pueden empezar con un RGB, escogen la opción RGB, acá mezclan las bandas que les interesa, la 0, la 1 y la 2, por ejemplo, y luego yo ya obtengo mi resultado. Si yo quiero ya irme a procesamientos de bandas, por ejemplo, multiplicaciones, divisiones, etcétera, pues, yo ya me voy a la opción de band processing, y a calculadora de bandas. Entonces, igualmente, aquí se cambia la opción, acá se escogen las bandas, y aquí se mete el, o se ingresa el proceso que yo voy a hacer. Y, pues, existen varias combinaciones de bandas, como las que pueden ver, estas son para la NASA, para determinar cosas que me interesan. Por ejemplo, índices de vegetación, la presencia de minerales con el hidróxido de aluminio, que sobre todo es alteración argílica avanzada, presencia de arcillas, presencia de gosan, presencia de sílica, y aquí ustedes pueden ver que, efectivamente, uno puede hacer solo con las bandas, por ejemplo, para una de correlación en Envy, bueno, acá la están poniendo en Envy, pero también se la puede hacer en Argis, se utiliza la banda 13, la 12 y la 10, y se coloca en el canal del rojo, del verde y del azul. Pero también nosotros podemos hacer RGBs, que son más fuertes y más consolidados, consolidados con ratios de bandas, como pueden ver acá. Entonces, por ejemplo, la banda 5-6 me permite determinar Fenjita, la 7-6 me permite determinar Muscovita con la lanza, la 7-5, Kaolinita. Y cuando yo hago una combinación entre el rojo, el verde y el azul, es básicamente cómo funciona un RGB. Digamos, yo hago ya la combinación, como ven acá, y mis zonas se marcan rojas. Entonces, ¿qué voy a tener? Predominancia de Fenjita. Pero si mis zonas se marcan entre el rojo y el verde, que es un color más o menos violeta, entonces yo voy a tener presencia de Fenjita Muscovita. Lo mismo pasa, si mis zonas se marcan más azules o celestes, voy a tener más Kaolinita. Y lo mismo, ¿cuál es el color de transición entre el verde y el azul? Pues existe ahí, no sé exactamente cuál es, pero igualmente donde se marcan estas tonalidades, hay Muscovita y Kaolinita. Hay que entender cómo funciona la parte de los colores y sus mezclas entre los que están involucrados para poder yo dar mis resultados, ¿no? Y no solo esperar que un autor me diga, con esta banda tú vas a encontrar arcillas, o con esta banda tú vas a encontrar óxidos, sino también hacer uno, cada uno su propia interpretación. Y pues, acá están las partes de los ratios de bandas. Este ratio de bandas, igualmente me permite determinar varias cosas con las lanzas. Entonces ustedes pueden ver acá el ratio de banda, el comentario, por ejemplo, hay algunos ratios de banda que son muy utilizados para endoscar, otros para alteración fílica, otros para exoscar, así, etcétera. Otros simplemente para vegetación. Y aquí ustedes ven las bandas que se involucran de las lanzas, y se incorporan y luego se obtienen los resultados, ¿no? Entonces esto es división de bandas, suma de bandas, resta de bandas, etcétera. Y pues, acá en cambio está igualmente algunos cocientes de bandas, pero para imágenes Aster, y para imágenes Sentinel, como una comparación. Entonces con las Aster y con las Sentinel se pueden hacer muchas cosas. Aster y Lanzar, más para alteraciones y óxidos, y Sentinel específicamente para óxidos. Meciona muy bien para óxidos, por eso ven ustedes aquí, que tiene más sus bandas para óxidos, ¿no? Para carbonatos, para minerales máficos, las Aster, para silicatos igualmente las Aster, para varias cosas las Aster. Pero las Sentinel sí tienen como un poquito más de limitación para los óxidos de hierro. Y pues también pueden hacer el preprocesamiento, como les decía, en el SISP, de Lanzar Sentinel. Aquí están todas las imágenes que ustedes pueden hacer, ¿no? Y si quieren descargarse los productos, sean gratuitos, sobre todo funcionan con gratuitos, porque tienen la vinculación con AirData o con AirExplorer. Entonces hace la vinculación y descarga las imágenes. Y bueno, hasta ahí es mi intervención. Espero les haya gustado y espero que se animen también a seguir el curso, porque es un curso que voy a dar por primera vez, que va a integrar desde mi punto de vista las cosas más importantes en trabajos de exploración superficial, para poder yo definir anomalías o targets de exploración, los demás. Gracias.